No sé si se hubo una trucha ahí o fue una boga. Está haciendo muchísimo aire por aquí. Es normal, eh. Si se hubo una trucha, debería de subir a las moscas. Ahí me tocó el perdigón. Ah, está, 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 está. ¡Hostia, qué buena es, chavales! ¡Ay, ay, 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 qué trancazo tengo! ¡Ay, ay, 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 pero ¿dónde salió esta? ¿De dónde salió? ¡Madre, que me parió! Increíble, chavales. Vaya potra tengo. Vaya potra tengo. Si es que lo mío no es normal, eh. Yo no sé qué estaba haciendo ahí en esa orillita. No sé si ya está. Aquí se puede hacer. Ufff, vaya cacharro chavales, vaya cacharro, esta caña se me queda muy corta, que bonita es, nada, si por no aparejo tan grande, tan largo, si que se me hace un poco corta. Ahí va, mirad que bonita chicos, nada más, un macho tiene unos dientes, vamos a soltarla, ahí se va, al perdión, cosa más rara eso de ahí, esa cebada que vi, yo no sé si fue un pez coleteando, porque andaba hasta trucha, por aquí metida, detrás de las bogas, que puede ser, y andaría las bogas igual escapando o algo, no sé, la verdad es que tuve mucha suerte ahí. Gracias por ver el video.